A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Quinto Domingo de Cuaresma, del Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo del 1 al 45. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús, Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto Jesús dijo, esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo dos días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos, vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron, Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó, ¿acaso no tiene doce horas al día? El que camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió, Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Mientras le dijeron a sus discípulos, Señor, si duermes, que va a sanar, Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre del gemelo, dijo a los demás discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como unos dos kilómetros y medio. Y muchos judíos se habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a ese encuentro. Pero María se quedó en casa. Le dijo a Marta, Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo, a tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Mire, ¿crees tú esto? Ella le contestó, sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja, ya vino el Maestro y te llama. Al huir esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún en el pueblo, sino que estaba en el lugar donde María lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí y la siguieron. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó, ¿dónde lo han puesto? Le contestaron, ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban, de veras cuánto lo amaba. Algunos decían, ¿no podía éste que abrió los ojos al sigo de nacimiento hacer que el ácero no muriera? Jesús, profundamente conmovido, todavía se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una loza. Entonces dijo Jesús, quiten la loza. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó, Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días. Le dijo Jesús, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente, Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atado con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudar. Jesús le dijo, desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La resurrección de Lázaro es el último, el séptimo de los grandes signos en el Evangelio de Juan y el más importante. Aparte, naturalmente, de su propia resurrección, Jesús está al final de su actividad pública. Jesús había hecho varios signos para expresarnos que Él es el Esposo, la vida, el pan de vida, el camino, la verdad. Hoy, con la resurrección de Lázaro, nos anuncia que Él es la resurrección y la vida. La muerte física es el enemigo que le queda a Jesús por vencer. Lo logrará muriendo y resucitando. Lázaro enferma gravemente y sus hermanas lo hacen saber a Jesús, que tiene un gran afecto a esta familia. Jesús comenta que la enfermedad de su amigo Lázaro no acabará en la muerte, por ser uno de sus seguidores. Esta enfermedad estaba destinada a dar gloria a Dios y a su Hijo. Jesús no parte para Betania hasta el tercer día. Su retraso es deliberado. Deja que el hecho de la muerte se consume. Ante el deseo de Jesús de volver a Judea, los discípulos le recuerdan la intención de los judíos de apedrearlo y tratan de disuadirlo. Jesús termina venciendo a la muerte. Muchos judíos creyeron en Él. Con Jesús ha amanecido la esperanza de la vida. Les ha mostrado que la vida que Él comunica vence a la misma muerte. Que la muerte no tiene la última palabra. La muerte seguirá siendo un hecho biológico. Solo cuando se tenga la certeza de poseerse la vida plenamente más allá de la muerte, hace capaz al hombre de una entrega generosa. Nosotros creemos en la resurrección de Jesús. Somos testigos de vida que nos da el Señor. Luchamos por hacer realidad la resurrección en esta vida. Que el Señor los bendiga. Nuestra alma está saciada La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes. Que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video Bendiciones.